La decisión que oportunamente tomó la Presidenta de la Nación respecto al impuesto a las ganancias, excluyó a casi 10 millones de personas físicas y efectivamente el debate está en 1.039.000 personas físicas, que son los que mayor nivel de ingresos tienen. Entonces, como dije anteriormente, ya lo dije ayer, el debate se trabaja en varios frentes. Primero, cómo se sustituyen 55.000 millones de pesos de financiamiento. Segundo, cómo se plantea conceptualmente el debate. Si el impuesto a las ganancias es manifestación de capacidad contributiva y tiene efecto redistributivo, muchos lo que plantean es la exclusión de los mismos. Entonces, ayer la Presidenta lo dijo con mucha claridad, para incentivar el consumo, potenciar la demanda agregada, construir infraestructura pública para dotar de competitividad de la economía, hacen falta recursos. Y los recursos tienen que ser aportados por lo que más ganan. Y bueno, este es el debate central. Muchos plantean que hay que excluir de impuesto a las ganancias a las personas físicas. Nosotros consideramos que como manifestación de capacidad contributiva debe grabarse. Y por último, lo que se debate es una cuestión asociada a la curva del mínimo no imponible, y en virtud de ello tiene que ver con un debate de carácter legislativo. Por eso creo que es muy importante remarcar esto, porque, por un lado, muchos de los que critican las políticas públicas del Gobierno, plantean ataques al resultado fiscal. Y en otros casos, ataques al resultado fiscal, pero pretenden bajar los derechos de exportación, eliminar impuestos y al mismo tiempo aumentar gasto público. Y dicen que no van a tener déficit fiscal. O sea, cuestiones absolutamente irreales, absolutamente inconsistentes desde el punto de vista macroeconómico y absolutamente irresponsables desde el punto de vista político.